MBM, Televisión en Movimiento ¿Qué tal auditorio de MBM, Televisión? Un gusto saludarle en este miércoles 27 de mayo. El 7 de junio tenemos los mexicanos un compromiso cívico en las urnas. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados Federal. Y de cara a este proceso electoral, Espacio Ciudadano, programa de MBM Televisión, que se transmite a través del canal 143 de Cable, ha hecho un ejercicio periodístico, un ejercicio democrático, invitando precisamente a candidatos a diputados federales por todos los partidos políticos por parte del Distrito Número 8, con sede en Oaxaca de Juárez. El lunes pasado tuvimos ya la presencia de dos de los tres candidatos. El diputado del PAN, le recuerdo, no aceptó la invitación a este programa. Y bueno, el día de hoy invitamos nuevamente a una terna compuesta por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Lamentablemente, dos de ellos también declinaron asistir a esta invitación hecha por Espacio Ciudadano. Quien sí nos acompaña el día de hoy es Alfonso Rule Castro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Desafortunadamente, como le menciono, Beatriz Rodríguez Casasnovas, candidata del Partido Revolucionario Institucional, no asistió. Su lugar se reservó y de hecho aquí estaba ya destinada su presencia. Lo mismo ocurrió con Humberto López Lena, candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Una situación que lamentamos mucho porque realmente tenemos que conocer puntos de vista, impresiones y propuestas por parte de estas personas que nos van a representar en la Cámara de Diputados en temas de impacto, temas que repercuten a nivel nacional y lógicamente a nivel local en Oaxaca. En este ejercicio periodístico vamos a abordar cuatro temas importantes. El tema de seguridad pública, salud, educación, migración y pobreza. Cada uno de estos temas se va a dividir en uno de los cuatro bloques y nuestro invitado, Alfonso Rule Castro, va a contar con tres minutos para exponer precisamente en torno al tema que se le va a plantear. Va a contar además con un minuto extra como derecho de réplica o para profundizar en el asunto que estamos abordando. Vamos a iniciar inmediatamente con el tema que hoy nos ocupa y con nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Rule Castro, candidato del Movimiento Ciudadano. La seguridad pública. Este es un tema trascendente para el país. El impacto social en cuanto a la tendencia de delitos en México se traduce en una sociedad deteriorada por la violencia. La seguridad repercute en la calidad de vida de los mexicanos. Cerca de 100 asesinatos diarios en el país según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Unas 55 mil personas han sido asesinadas en el último año y medio. Esta pregunta le comento rápidamente, Auditorio, le comento rápidamente a nuestro invitado, Alfonso Rule Castro. Ya se le planteó a nuestros invitados el programa pasado y va a ser la misma pregunta que se le va a plantear a nuestros invitados en el próximo programa. Y le pregunto, candidato Alfonso Rule Castro, desde su perspectiva, ¿qué aspectos habría que considerar para combatir estos índices históricos de inseguridad, de criminalidad y de violencia? Bueno, gracias. Antes que nada, agradezco a MBS, Juan Antonio Ilescas, tu dirección en este programa. Y me enfoco, bueno, quiero aclarar, es lamentable que tanto Beatriz Rodríguez Casasnovas como el candidato Morena no vengan a estos espacios. Yo no he dejado de asistir a ningún solo debate al que me han invitado y siempre he asistido. Y es parte de lo que tú, oaxaqueño, necesitas para poder determinar quién te puede representar en la Cámara. Si espacios como estos no vienen, ¿cuándo entonces acudirán a la Cámara y cuándo velarán por tus intereses? Yo creo que el aspecto de seguridad es importantísimo para México. Una de las partes más importantes es la estructura de seguridad. Ayer estaba yo en una reunión con gente en Oaxaca, en el centro, y me hizo esa pregunta un joven, ¿en aspectos de seguridad qué legislaría? Yo le digo, la parte de seguridad que este país requiere tiene un origen en una falta de educación. ¿Por qué hay inseguridad en las calles? Pues porque la gente no está educada aún o tiene necesidad económica. Y entonces la parte de la necesidad económica los lleva a las pandillas, los lleva al crimen organizado, los lleva con los Zetas, los lleva a otro lugar a donde hacen la delincuencia de la que hoy estamos viviendo. México cometería un grave error en decir, yo voy a llegar a la Cámara y voy a contratar más policías, más patrullas, más ametralladoras, más esto, más lo otro, para defendernos de los criminales. Yo creo que el origen viene abajo. ¿Qué estamos educando y cómo lo estamos haciendo? Yo creo que es la parte importante. Entonces, legislar en materia de seguridad más bien tiene que ver con la materia de educación más que de seguridad. Yo creo para mí que los cuerpos de seguridad a nivel nacional deben ser los mejores pagados. Entonces, yo, tanto los profesores, la docencia, que son los que educan a México y como los que nos protegen, deben ser los que tengan el mejor recurso o el mejor sueldo. Que, por decir una cantidad, 100 mil pesos mensuales un policía, si un policía gana 100 mil pesos mensuales, ¿será fácil sobornarlo? ¿Será fácil que pueda perder su trabajo? Porque nosotros le ofrecemos mil o dos mil para poderlo provocar y que no nos lleve a la cárcel. Yo creo que el cuerpo de seguridad o la seguridad en este país debe de profesionalizarse, si es la palabra. Los próximos policías, de verdad, deben de tener por carrera profesional leyes. O sea, deben de conocer las leyes porque ellos son los que van a llevarnos a ese punto. Estás cometiendo una infracción, estás violando el artículo tal y tal y tal de la ley y, por tanto, tienes tal sanción o encarcelamiento por esto. Pero tiene que tener la capacidad. El problema es que hoy tenemos a policías que no tienen, apenas estudiaron primaria, y no tienen otra opción sino llegar ahí. Entonces, en el tema, yo creo que el tema es ese especialmente. Y bueno, ante la ausencia de los dos candidatos que también estuvieron invitados y que no aceptaron, declinaron asistir a este evento, a este espacio ciudadano, planteamos dos subtemas más a nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Ruele Castro, candidato del partido Movimiento Ciudadano y hablaba de profesionalización policial. ¿Cómo abonar desde la Cámara de Diputados Federal a este tema, candidato? Yo creo que lo más importante, y vuelvo a repetirte, el ejercicio de la seguridad tiene que ser llevada a cabo con profesionales. Si tú quieres salvaguardar tus bienes, tu casa, tu fábrica, tu negocio, pues no vas a poner a un cuate que esté en la puerta con un silbato esperando. Contratas a los mejores técnicos, a un equipo de seguridad privada que te ponga cámaras, que te ponga sensores de movimiento. O sea, ya estamos profesionalizando ese punto. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos de seguridad? No están siendo profesionalizados. Y las personas que se acercan, pues no tienen, como lo vuelvo a repetir, pues no tienen otra opción. Yo veo ahí en Vistermosa, en la cerca, está el área de seguridad, y ahí veo a todos los policías corriendo y lógicamente están haciendo ejercicio. Pero realmente, ¿cuál es su salario? Y realmente, si mucha gente que estudió leyes en la UABJO, en la URSE, en la UNIVAS, o no sé, puedan realmente decir, oye, yo quiero ser policía para salvaguardar a la gente. Entonces, eso es importante. Yo creo que no le hemos dado el valor de ser seguridad. Yo creo que los recursos económicos sobran. Yo creo que las ideas o el armamento o la tecnología para cuidar sobra. Tenemos un C4 que está vigilando absolutamente todo lo que pasa. El día que hubo el problema del policía en frente del YEPO, que le dieron un machetazo, todos lo vimos, pero no sabemos qué es lo que está pasando en materia de seguridad. Digo, en materia de ya judicial, con respecto a esos líderes que hicieron ese problema. Tenemos todo para hacerlo, pero realmente el pobre policía, y lo digo así, un policía que solamente quería enfrentar a la ley y quería decir, ¿saben qué, señores? Retírense, quiten sus taxis. Y fue agredido, malherido, y si esa persona es la única que mantiene una familia de 4 o 5, ¿quién lo está manteniendo? ¿La está pasando mal su familia? Y es ahí. ¿Por qué esa gente lo está haciendo así? Entonces, requerimos de gente más profesional, gente más capacitada para poder salvaguardar nuestra condición humana, nuestros bienes. No podemos estar a la expectativa de quien nos quiera asaltar. pregúntenle a cuánta gente la asalta en la central de abastos. Y no es precisamente porque necesitemos más policías. Estamos en un sistema de pobreza tremendo, no hay ingreso, la gente no tiene dónde trabajar, y ese es el problema de seguridad. México no oferta a la población un lugar donde, como digo, desempeñar un trabajo. Los jóvenes que están saliendo de las universidades no tienen dónde emplearse, y si se casan o tienen un hijo, ¿en dónde van a conseguir el recurso? Tienen que delinquir. Y si no, se van a ir al crimen organizado, y si no, se van a ir a los Zetas, y se van a ir a otro lado. Y ese es el problema. Nunca vamos a poder acabarlo si México no ha planeado su educación. Y aunque tengamos los mejores policías del mundo, tenemos que entrarle en ese tema. Alfonso Ruele Castro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, y bueno, precisamente en ese tema de la policía, la corrupción policial tiene muchas caras, tiene diversas matices, uno de ellos motivado por la desigualdad en materia laboral. Un caso concreto, el paro de labores que tuvimos en Oaxaca por parte de la policía estatal, pero también, por otro lado, esta desigualdad en materia de salarios. ¿Cómo poder abonar también desde la Cámara de Diputados Federal a estos dos temas? ¿Cómo superar estas crisis que hay dentro de las instituciones policiales? Yo creo que lo vuelvo a repetir. El problema del paro de los policías en el estado, ahí en San Bartolo, Coyotepec, fue terrible. Lógicamente, el gobierno le da a un grupo de gente la seguridad de nosotros, y cómo ellos pueden amotinarse con armamento y todo en contra del mismo gobierno por una falta de salarios. Yo es lo que estoy diciendo. La falta de salarios es lo que provoca esto. Los mismos policías saben que no están bien remunerados, que no están bien preparados. Y otro problema, aprenden, aprenden todas las mañas. Y luego, muchos de los policías que lógicamente no ganan bien, se vuelven setas, se vuelven secuestradores, porque les enseñan el arte del problema. O sea, los capacitan, les dicen cómo contestar una llamada de extorsión, cómo hacer la vigilancia de las personas que están delinquiendo. Y lógicamente, ellos les ofertan algo interesante, hay más recurso y lógicamente se vuelven parte de ellos. Yo vuelvo a repetir, yo creo que esta policía, y no la policía de Oaxaca, sino la policía federal, la policía de México, debe de asumir un compromiso de educarse, de mejorar. Segunda, el gobierno tiene que pagar más, porque si paga más, va a ser difícil que puedan ser corruptos. Tres, debemos de lograr que los espacios de la policía sean reconocidos por nosotros. ¿Por qué? Porque les debemos de tener respeto y normalmente cuando alguien nos quiere detener o tenemos un problema legal, vemos al policía menos que nosotros. entonces están rebajados, vamos a decir, hasta denigrados, porque, ah, eres policía, no le damos ese valor. Entonces, yo creo que esa es la parte de que ellos son los representantes del poder judicial en sí. Ellos son los que generan y hacen respetar la ley y la hacen valer porque ellos son los ejecutores de las leyes en sí. Pero, con malos salarios, pues lógicamente te piden el diezmo, el refresco. Yo me acuerdo haber ido en la carretera federal, el policía federal de caminos me paró, me bajé y me dijo, trae todo en regla, ahí deje para los refrescos, ¿cómo que ahí deje para los refrescos? Esa es una parte terrible de corrupción y una parte denigrante inclusive de su vestimenta porque está representando el poder, está representando las leyes de México y eso es lo que nosotros los mexicanos vemos todo el tiempo, que no hay respeto hacia la ley, por eso nadie la quiere respetar. Esa es la razón. Entonces, tenemos que darle ese valor a México, tenemos que darle ese valor al poder judicial de respetarlo a todo el tiempo. Vuelvo a repetirlo y digo, es repetitivo sobre esto, el policía necesita especializarse. Ojalá que en los próximos años México pueda decir, para poder ser policía necesitas ser abogado de profesión o especializarte en ello y si sí, pues entonces vas a tener un mejor salario y un mejor sueldo y creo que entonces podremos cambiar la forma de ver la policía en México y la corrupción se abatirá. Muy bien, auditorio, pues esto es Espacio Ciudadano, estamos con una transmisión especial Conoce a tus candidatos con nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Rule Castro, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Él ha tocado ya temas de trascendencia, temas de interés social, temas que a usted lógicamente le interesan conocer, el primero de ellos la seguridad pública con varios aspectos importantes, la profesionalización policial y la corrupción dentro de las instituciones de policía. Vamos a hacer una pequeña pausa auditorio, le recuerdo estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable y también le recuerdo que a este programa se le hizo la invitación extensa a la candidata del partido revolucionario institucional Beatriz Rodríguez Casasnovas, lo mismo que al candidato del partido Movimiento Morena, Humberto López Lena, quienes declinaron asistir precisamente a exponer sus puntos de vista en torno a temas de impacto nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!